Activate, activate, activate. Activate con los alcaldes para que de manera conjunta se realizara un pronunciamiento. Nuestro alcalde hizo presencia en la asamblea y se pronunció de manera categórica. Inició su intervención con una reseña de la historia no conocida de nuestro municipio. A pesar de que se confirma la venida del señor presidente, yo sí quiero en principio que se agradece la imputatía desde la asamblea en razón a que el señor presidente tenía pensado trasladar la historia de Colombia a un departamento diferente. Recordar que en tierras de taquemenses la historia ha dado tres puntos importantes, tal vez es más reconocido de ellos, que tiene que ver con el 7 de agosto. Ya el 80% de la jurisdicción del puente de Boyacá se encuentra dentro de la jurisdicción de Vitaquemada. La ventana, en principio, que si de pronto por el hecho de la hora no estén más alcaldes, de pronto se hayan enterado que el señor presidente ya venía, pero que sin embargo, a pesar de esas circunstancias, considera importante hacer la presencia. Es como si de pronto yo dejara al puente de Boyacá como vereda y solo fallara que luche el hecho de que somos historia a nivel departamental, somos historia a nivel nacional, a nivel suramericano, latinoamericano, como tal, por la importancia de esa gesta de aquel entonces. Hago una relevanza pequeña, no es el sol 7 de agosto, Vitaquemada, en la época indígena, entre los dos caciques existentes en su momento de poderío militar y poblacional, Quellano, Pacatá y Unza. Estamos hablando del INJM y que Manchatocha se presentó una gran batalla aquí en Vitaquemada, en la que falleció uno de los dos. y después del 20 de julio de 1810 en aquel sitial de pronto que se repite cada vez más en nuestro país en lo que denominó la historia la patria uva en el Taquemada se presentó una de las más importantes batallas entre federalistas y centralistas definiendo también puntos importantes en aquel momento así las cosas uno no podría cambiar el sitio en donde se suceden las cosas con indignación lo dijisto públicamente porque si ya bajo las circunstancias puede ser lo sucedido por nuestro paisano lo hecho por nuestro paisano Nayar puede ser por lo que se avizoraba que podría presentarse como protesta por los boyacenses sin embargo nosotros los boyacenses hemos sido delegados durante muchísimo tiempo a pesar de la gran el gran peso que tenemos en la historia recuerden ustedes cuantos presidentes tenemos boyacenses este país fue hecho no solo porque nuestro puente de Boyacasa gestó la libertad sino fue hecho además porque en su comienzo los grandes interrupales y demás eran boyacenses nosotros mismos como boyacenses olvidamos el puente de Boyacá acercándose apenas el 7 de agosto unos 15 días antes luego señaló que se unía a lo que hasta ahora se había manifestado por medios de comunicación redes sociales y otros rechazar la actitud del señor presidente Santos que se traduce en el desdén con que nos tratan en lo presupuestal y el abandono en general al que el gobierno central tiene postrado a nuestro departamento del que solo se acuerdan cuando nuestros deportistas hijos de familias humildes hacen brillar el nombre de nuestro país en tierras del viejo continente ya para finalizar su intervención el mandatario de los ventaquemenses y a pesar que se confirmó que el presidente Santos si venía a Boyacá este 7 de agosto señaló que debíamos como dirigentes y voceros sentar un precedente para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar